Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí con el compa Eri. Y pues ahorita estamos aquí en la entrada de lo que es la cabecera municipal de Santa María Colotepec, un municipio donde nosotros vivimos. Ahorita vamos a ir a lo que es la cabecera municipal, vamos a tomar un transporte público, las famosas pasajeras, vamos a adentrarnos y pues vamos a ir a ver qué, a conocer un poquito de lo que es el municipio de Santa María Colotepec y pues vamos a ir para allá ahorita. Tuvimos que esperar nuestro transporte público, la famosa pasajera, que pues aproximadamente nos cobraron 30 pesos de la carretera costera hasta la cabecera municipal. Aproximadamente son como 30, 35 minutos se tarda en llegar en transporte público. Y pues nos fuimos ahí con el buen amigo ahí del chofer. Y pues nos fuimos disfrutando de las comunidades que hay en el transcurso del camino. Ahí igual teníamos la vista de lo que es el río de Colotepec, igual pudimos apreciarlo. Y pues bastante bien, sin problema, la carretera está súper padre, todo bien. Ahorita ya llegamos aquí a lo que es la cabecera municipal. Igual de Santa María Colotepec, aquí esto es lo que es el municipio de Santa María Colotepec. Aquí atrás de nosotros tenemos que es un parque, están las canchas de básquetbol, de multibusos. Igual allá están lo que es la cancha de fútbol 7, una cancha que hace unos años la realizaron y hay torneos bastante fuertes ahí, torneos de fútbol 7. Y pues aquí igual tenemos lo que es la iglesia, la iglesia de esta comunidad de Santa María Colotepec. Y acá atrás tenemos una iglesia igual que, pero es una iglesia muy antigua, es una ruina.